En esta noche de frío, de proceso invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En esta noche de frío, de duro cierre, de proceso invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. Arráncame la vida, con el último beso de amor, arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, padecer de no verme, porque al fin tus ojos me los llevó. La canción que quería, te la voy a cantar, la llevaba escondida, y te la voy a dar. La llevaba escondida, la llevaba en el alma, y te la voy a dar. Arráncame la vida, con el último beso de amor, arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, padecer de no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo.